Buen día, adelante. ¿Cómo le va querido? Buen día, buen día a toda la gente que está a través de la pantalla de Canal 13, a través de Radio Provincia. La información de último momento es un hecho desgraciado, pero con suerte, Carlitos, porque en el barrio 26 de Mayo, el que está sobre la ruta 38, en la casa número 56, producto de un desperfecto técnico, al parecer, o mecánico, se produjo un incendio. En el interior de la vivienda había algunos menores de edad que estaban durmiendo, la mamá estaba trabajando, pero lo bueno de esto, Carlitos, y esto es lo que vamos a hacer referencia, la inmediatez de los vecinos para socorrer a todos. Es increíble cómo ellos han actuado de manera inmediata hasta que llegó, obviamente, la policía hasta el lugar. Pero, comisario, fue muy importante el accionar de los vecinos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, un saludo para usted. En la audiencia, sí, efectivamente, los vecinos, en forma inmediata, colaboraron con el auxilio hacia los menores de edad que estaban en el interior del INMAL, hasta que llegamos nosotros y obviamente el personal de bomberos para sofocar el foco ignio. ¿Qué es lo que habría ocurrido en primera instancia? Aparentemente, como por las indicaciones del personal de bomberos, el foco ignio se había iniciado en el corte circuito en el interior del INMAL. Aparentemente, un equipo de audio estaba encendido y eso motivó el corte circuito. Ahora, cuando ustedes llegan, ¿cuál es el escenario? ¿Qué es lo que observaron? Iban, los menores estaban en el interior de una habitación, aparentemente descansando. Se encontraban solos en este momento en la vivienda y, bueno, ingresamos a la vivienda y procedieron junto con los vecinos a sacarlo hacia afuera hasta que llegó el personal del 107 para asistir. ¿Cuando salen, los chicos estaban conscientes, inconscientes, estaban mareados por el humo? Como habían estado descansando y producto del monóxido de carga, obviamente con cierto grado de inconsciencia, pero, gracias a Dios, respondieron bien al auxilio del personal del sanitario, así que están en buen estado de salud. O sea que aquí la demora o inmediatez era fundamental para resguardar la salud de estos chicos. Sí, efectivamente. Imagínate, con el foco iniciado ya el fuego y los niños solos en el interior, era inmediato la auxilio y sacarlos hacia el exterior por el tema de la cantidad de humo que se da producción. ¿En qué parte de la casa fue el foco del incendio? En Comienza, aparentemente, en la zona del comedor, que es donde estaba el equipo este que nos indica a la gente de bomberos, que habría motivado el corto circuito, así que ahí aparentemente se habría producido el comienzo del fuego. ¿Hubo muchos daños materiales? Mucho humo en el interior del inmueble, mucho hollín, bueno, pero fundamentalmente los daños materiales son en un equipo de audio, que es donde se abrió y inició el fuego, y un termotanque eléctrico. Ahora el problema, bueno, es que esa zona no está habitable, ¿no? No, se van a tener que tomar las precauciones de hacer la limpieza y verificar la estructura de la casa. Aparentemente el fuego no había sido demasiado, pero sí muchos señales humo. Bueno, se cortó la luz, me imagino. Sí, sí, inmediatamente, el personal de bomberos lo primero que se efectúa es cortar la luz hasta tanto puedan hacer el enfriamiento y demás. De todas maneras, comisario, llamaron al personal de emergencias para corroborar la salud de los chicos. Sí, efectivamente, tuve la gente del hospital, ya fueron examinados por personas sanitarias, así que ellos nos informaron que están en buen estado de salud, así que han entregado a la madre nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Carleto, y vamos a mostrar a los vecinos, porque vale la pena realmente que están al frente, muchos de ellos están totalmente hollinados, se digo, todos con el humo, hay una señora ahí que está pobre, sentada, totalmente, obviamente, tapada por el humo, porque, claro, ellos inmediatamente sienten o se dan cuenta, advierten las situaciones que hacen, intentan resguardar la salud de los menores. Yo no sé si la señora puede acercarse un poquito, mi amor, un segundito, un poquito más, o traigamos la silla un poquito más acá, así, despacito, porque la vemos que está muy conmovida. Usted fue una de las que se acercó, usted estaba ahí. Yo me fui a mi sobrina a llamarme, diciendo, tía, dice, se está quemando el centro musical, dice, yo vine así, y lo primero que vi fue a mi sobrina conmigo. Siéntese, porque está bastante mal ella, Carlitos, te imaginas. ¿Usted vive cerca de acá? Sí, ahí en Diagonal iba yo, y lo primero que vi, todo negro, y vi a mi sobrina, y a mí, a mí dos sobrinas, la vi ahí entre medio de la jefa, queriendo salir. Ah, pidiendo, como pidiendo auxilio. Tiene que no poder salir. Me imagino la desesperación de ti. Sí, yo empecé a gritar, a llamar a todos los vecinos, y a gritar, y fue como que me llamaron a veces entonces, y no podía, por los nervios. Y me fui para el fondo, y empecé a llamar a un vecino, y justo estaba un vecino de nosotros, y a gallo, y le dije yo, y él intentó abrir la jefa, pero no podía, y era como que estaba quemando viva. ¿Usted veía el fuego y los chicos? Todo, veía yo. Y intentaba abrir él para sacar a las chicas, y bueno, y después no sé cómo hizo, pero entró en el medio del humo y la sacó a las chicas. Uno de los vecinos, ¿no? Sí, los vecinos, nosotros. Bueno, ahora lo bueno, me imagino, Carleta, la desesperación de ver que está el fuego elevándose los niños adentro y no poder sacarlos. Sí, horrible, horrible la imagen que te quiera, pero a mí no soy, no hay pesándolo peor. Ahora quédese tranquila porque ya están bien, gracias a Dios, y gracias a la colaboración inmediata de los vecinos, porque todos se solidarizaron. Sí, sí, todos los vecinos. Yo no sé si podemos llamarlo al muchacho que, digamos, una especie de héroe fue Carlitos, ¿no? Porque, ¿cómo? Yo quisiera, como vecina de acá de la familia esta, con un momento que está pasando crítico porque se ha incendiado todo por dentro, ustedes que son medios de provincia generalmente para ayudar a la gente, que pudieran comunicarse con desarrollo social, para que no les quede nada, colchones. ¿Perdón, se les quemó todo? No, yo para pedirle a la comunidad que le pidan ropa a estos chicos, han quedado con todos, sin nada. A ver, a ver esto, Carlitos, es importante lo que están diciendo los vecinos. Sí, sí, a ver. Vamos a acercarnos un poquito más. A ver, entonces, ¿qué es lo que estamos necesitando de manera urgente para ello? De manera urgente, por lo menos ropa, colchones, calzado, porque se les ha quemado todo. ¿Calzado de qué número más o menos sería? O sea, mira cómo están los... Claro, están todos sollinados, están todos quemados, pero más o menos, ¿qué edades tienen las nenas? ¿Cinco? ¿Y un poquito? Ahí está el otro niño, ese que está ahí. Ah, claro, están... ¿Cuántos? Claro, están todos, imagínate, si así quedaron. Podría haberse una desgracia. Sí, solicitarle yo como persona de acá vecina a la directora de Desarrollo Social, Silvina Gaitán, que se acerque acá para que le dé solución a esta gente, no sé, si las camas también se les quemaron, pues fue un incendio bastante... Pero, por ejemplo, ya, ahora, porque hay mucha gente que nos está escuchando, hay gente muy solidaria que por ahí nos puede dar una mano. Colchones, ropa para los chicos, nena y varón. Nena y varón, sí. Sí, seis, siete, nueve años de alimento. La chica de once años, la chica de quince años que está ahí adentro, que está también. Peor que ella. Están bien ellos, están con... Tragaron humo, pero están bien, ya los han revisado, todos están bien. Pero, ¿se les perdió todo? Sí, se les perdió todo, les perdió todo, todo, todo. Agradecemos a Dios que nos explotó las garrafas, unas motos que había adentro, todo. Si no fue por el vecino, Fabio, que él entró, las ha sacado a las chicas, no sé qué hubiera pasado. ¿Puedo llamar al vecino, al muchachito? A ver si... Porque sería muy importante. Entonces, tomamos nota. Ropa para nena, varón. A ver, comencemos al principio, Simena. El lugar, dame bien el domicilio, por favor. Barrio, 26 de mayo, casa número 56. Manzana H. Casa número... Familia Villafañe, si no me equivoco. Familia Villafañe. Igual acá todos los vecinos saben cuál es la casa que se incendió. Familia. Claro, estamos a una cuadra de la ruta 38, nada más. Cap de Vila. Claro, sería la continuación de Cap de Vila, ¿sí? Sí. Es la casa número 56, la única del barrio 26 de mayo. Familia Villafañe, Manzana H. La mujer necesita ropa para la nena, de cinco años aproximadamente. Sí. Para el varoncito, ¿cuántos años tiene el varoncito? ¿Cuántos? Diez. Diez años el nene y la chica de 15 años. ¿Cuántos chicos había dentro de la casa? ¿Cuántos chicos había en el momento tres? Cuatro había en ese momento. Cuatro había, mamá. ¿Todos menores eran? Sí, la única chica de la casa. La mamá se fue a hacer trámite en el ANSES y... ¿Qué te vas y venía que se prenda? Y que cuando venga, no sé, va a hacer un caos por ahí. ¿Todavía no llegó la mamá? Todavía no sabe la mamá. Ah, está adentro la mamá. Acá ve la señora rubia que llegó desesperada, pobre, agarró a las hijas ahí. Imagínate que te digan, se está incendiando tu casa y sabés que tus hijos están adentro. Una locura. Entonces, para una nena de 5, un varoncito de 7, una de 15 y otro de 12. O sea que la ropa sería, Carlitos, lo que sea. Mirá, ese es el héroe, digamos. A ver, el que entró. El que cuente cómo hizo. A ver. Claro, pero cuando lo veas te vas a dar cuenta en el estado en el que ha quedado este muchacho. que no le ha importado, obviamente, la integridad de su vida, sino... La verdad que te felicitamos. Por eso queríamos mostrarte, porque los vecinos están muy agradecidos. Actuaste como un héroe, realmente. Contame, ¿qué es lo que viviste? ¿Cómo fue? No, una cosa impresionante, muy fea. No se veía nada adentro, los chicos no se veían. ¿Vos estabas volví cerca de vos? ¿Qué dice? ¿Abre la puerta? ¿Y te fueron a llamar o vos viste el humo? La chica estaba gritando y vi el humo y empezó a gritar la chica, la hija de la señora. Sí, que no se podía salir afuera de la casa. Y entré hasta la puerta y no se veía nada adentro. Estaba muy, muy negro. Era toda una llama ahí adentro. Bueno, agarré coraje y me metí para sacar el chico. ¿Cómo hiciste para entrar? ¿Por dónde? Por la puerta de adelante. ¿La rompiste? No, estaba abierto. Ah, estaba abierto. Pero no se veía nada por el humo. Ah, o sea que no podían entrar porque estaban, claro, las llamas, el humo. El humo no te se veía nada. Así que entré hasta el pasillo y volví otra vez para afuera, saqué la remera y entré con la remera, los tonteando a los chicos y los saqué a todos. Entré dos veces a ver si hay más criaturas porque tiene siete chicos la señora. Y menos más, gracias a Dios que estábamos yo solitos nomás. ¿Vos decías que entre el fuego y el humo te metiste sin pensar en nada? Bueno, tipo, también soy padre y es una cosa fea ver a esos chicos gritando por su vida. Quería que cualquier padre lo haría o un vecino lo haría también. ¿Se los veía a los chicos gritar? Sí, se los veía de afuera. Cuando yo me vine estaban gritando y ya no se veían más allá por el humo. Así que me entré de una y lo saqué, gracias a Dios. ¿Cómo es tu nombre? Fabio. Fabio, felicidades. Realmente es increíble lo que hiciste. Hay que animarse a hacer esto, Carlitos. Y de esta forma, sin ver absolutamente nada. En el medio del fuego, el humo, te tapaste con la remera nada más. Con la remera me tapé la boca. Justo que yo a un vecino también, que se llama Carlos. El mecánico habló de mi casa. También me dio una mano para sacar a los chicos también. ¿Qué? ¿La gallón alzando? Sí, lo sacamos ahí alzando de adentro. ¿Y mientras tanto las llamas seguían ardiendo todo? Sí, se ardía todo adentro. Si ustedes ven adentro, todo negro adentro. Las piezas, el comedor, no se veía nada, nada, nada. Era una nube negra, negra, nada más que se veía. Tremendo. ¿Y vos cómo estás de salud? ¿Te asistió algún médico? Sí, me vio la ambulancia. No, todo, gracias a Dios, muy todo, muy... ¿Fabio, cuánto sos? Estar León. ¿Es Caglioni? Estar León. Está León, está como Estalone, pero está León. Exactamente. Felicidades, Fabio. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, increíble la actitud del vecino, de Fabio, ¿no? Que sin pensar en nada, entró a la vivienda, se tapó la cara con la remera y automáticamente salvó a estos chicos de las llamas. Pero imaginate, Carlitos, lo que debe haber sido la desesperación de ver niños gritar detrás de la ventanita de reja. A ver, a los chicos les voy a pedir que se corran un poquito. Ah, y la ventana tiene reja la del dormitorio. Detrás de esa ventana, los chicos gritando, imaginate. ¿Cómo haces para entrar? Para decir que lograron, que la puerta estaba abierta, estaba sin llave. Gracias a Dios, pero claro, el humo y el fuego no permitía que ingrese nadie. Hasta que tomó coraje, Fabio dijo, no, yo entro y que sea lo que Dios quiera. Y gracias a Dios salió todo bien. Bien, ahora los veo muy emocionados a ustedes porque podría haber sido una tragedia, ¿no? Sí, imaginate, criaturas adentro. Uno que es madre, yo creo que a cualquiera que es madre le conmova todo esto. Imaginate, va la lanita, que no puede respirar. La mamá ahora le todo yo. No puede hablar, la señora que estaba adentro, está ahí, es diabética, imaginate. Ahora, bueno, hay que colaborar. ¿Hay un número de teléfono como para que la gente pueda empezar a comunicarse, a colaborar? Bueno, dale, vos sos la vecina. Sí. Bueno, 3804-229870. 229870, Carlitos. Bueno. Tomamos nota ahí. Sí, a ver, la vivienda está en el barrio 26 de Mayo, la casa número 56, Manzana H, familia Villafañe. Sí. Es la continuación de la calle Cap de Vila. Bien. Los niños, bueno, estaban solos, te lo estoy pasando a Desarrollo Social, se les quemó todo. Lo que más necesitan es ropa y calzado para los chicos. Colchón. Colchón, cama. Claro, porque se les fue todo, el colchón es lo primero que se consume. Bueno. Y, bueno, como fue la cocina, la mercadería. Mercadería. Sí, todo. Ellas están así, ellas quedaron así. Quedaron con los puestos. Con los puestos, sí. Por Dios. Bueno, 3804-229870, ¿cómo se llama la señora? La señora, ¿cómo se llama la mamá? Lorena. No, ella, 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 la del teléfono. Ah, la dueña del teléfono, ¿tu nombre? Viviana. Viviana, ahí está. Ella es la vecina para que... Comuniquen con Viviana, así coordinan la ayuda. La cara de susto de los chicos es tremenda. Están todos impactados por semejante hecho que tuvieron que vivir. Pero confiamos en la solidaridad de la gente, en las autoridades que van a colaborar. Hasta el final vamos a seguir acompañándonos e insistiendo, Carlitos, ¿te parece? Sí, vamos a insistir nosotros. Algo más, mire, esto es el desperfecto eléctrico. Sí, porque el tema de las casas, los cables es muy finitos. Eso produjo que se recalentaran, porque creo que es un centro musical que estaba ahí. Cuando ponen cosas muy grandes ya... Sí, se saltan en las térmicas o los cables son muy finitos. ...el enchufe, se derriten solo los enchufes. Claro, tienen que cambiar todo. Fue una muy mala instalación de la luz, o sea, nos entregaron rápido las casas, entonces sí hicieron mal la conexión de la eléctrica. Muy fino y se descone... al recalentarse. O sea, aquí están todos en peligro de que les pase... Pero cualquier problema se nos prende fuego a nosotros también. Con esto todo se parece enchufar, vamos a tener que estar todo... En el caso mío, yo voy cambiando, si me entiendes, cinco enchufes. Porque los enchufes se empiezan a tener que ir solo, solo. El tema de la conexión eléctrica es fundamental. Pero bueno, ahora nos centramos en esta situación de la familia Villafañez, Carlitos. Nos ponemos en campaña para poder ayudar a estos chicos. Reitero el teléfono, 384-22-9870, 384-22-9870, hablen con Viviana, que es la vecina, para coordinar la donación. Necesitan la ropa para los chicos, calzado, mercadería, alimentos no perecederos, colchón.